Lady Speed Stick presenta a Barbara Blade en el calor de la ciudad. Acción y peligro al doble. Ella está doblemente protegida y fresca gracias al nuevo Lady Speed Stick Double Defense que controla la humedad y el mal olor para una sensación de recién bañada hasta 24 horas. Ella está doblemente fresca y lista para lo que sea. Y quien sea. Nuevo Lady Speed Stick, doblemente protegida y fresca. Ahora también en Roll On. ¡Gracias!